Hola que tal como estan bienvenidos a mi cocina hoy vamos a preparar un caldito de pollo en chilosito pero bien rico y aqui tengo los ingredientes que vamos a necesitar yo aqui tengo 6 piernitas de pollo estas ya estan muy bien limpiecitas voy a usar pura piernita aqui tengo 2 calabacitas ya partidas ya estan bien limpias la mitad de una cebolla chica voy a usar 100 gramos de chile chipotle aqui tengo 3 zanahorias partidas tambien ya estan limpias aqui tengo yo una papa esta papa ya estaba grandecita es una partida en cuadritos aqui tengo un cuarto de cucharada de comino media tacita de arroz y dos cucharaditas de consomé de pollo y vamos a empezar con la preparacion aqui tengo yo mi olla miren aqui voy a agregar mi pollo aqui voy a agregar la zanahoria la calabacita la calabacita la papa vamos a agregar el arroz y el consomé de pollo y tambien vamos a agregar la cebolla y le vamos a agregar el agua los cominos y el chile chipotle lo vamos a moler ya que tenga media hora cociendose el pollo bueno pues lo vamos a llevar a la lumbre y enseguida regresamos bueno pues ya molimos el chile chipotle y los cominos ahora se lo vamos a agregar aqui miren que espesito que rico va a quedar delicioso miren le vamos a mover y le vamos a poner poquito caldo aqui a la licuadora para enjuagarlo poquito y bajarle todo miren lo vamos a mezclar un poquito esto va a quedar delicioso de verdad lo vamos a a dejar que herva y ahorita se los muestro ya que este listo bueno pues este caldito de pollo ya esta listo ya esta listo para disfrutarse miren ya le vamos a apagar y lo vamos a servir en un plato ahorita se los muestro bueno pues asi quedo el caldo de pollo quedo delicioso espero que te haya gustado la receta y si te gusto regalame un like te invito a que te suscribas comparte el video con tus amigos y tus familiares y muchas gracias por mirar mi video hasta la proxima chau